Saludos a todos amigos, amigas, gente que le gusta el rock, el heavy metal y todo lo relacionado con este mundo Se los debí hace muchísimo rato y hoy en este momento voy a hacer de una vez la review No, la review no, aún no ha salido el disco Voy a hacer la reacción del video más fuerte que el dolor y daré unas impresiones No voy a entrar en análisis porque pues no vale la pena analizarlo, o sea a profundidad Y es bueno cuando salga el disco hacer el análisis, pero si hacer una reacción El video no me lo he visto y entonces pues vamos a arrancar a ver que no te para este video Voy a colocar aquí pantalla grande Y está demorando un poquito el pese Bueno, yo creo que ya Pues de entrada se ve bien Es raro ver a oito lo que hacía en un video Es como si a uno le gustaran, pero Pese a aparecer de mi protea sin razón Sin saber rectificar ni dar un paso atrás Preso de mi debilidad De mi forma de pensar De los miedos que guardamos en el fondo del desván Y hoy me he vuelto a despertar Con ganas de llorar Sintiendo que el destino Es muy pegajoso De verdad digo El astrofa, vocalmente hablando La línea vocal está Muy buena Preso de los sueños por cumplir De las noches sin dormir De los días que escaparon entre nuestros dedos Preso de la soledad De hablar para no escuchar Diciendo una y otra vez Que todo fue perfecto Y hoy me he vuelto a levantar Y al mirar atrás Siento que estoy vivo Si tú estás conmigo Puedo volar Siéntete más fuerte que el dolor Solo tienes esta vida Te toca Que te motan Oye No 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 Se me va a seguir dependiendo Es predecible este pedacito Sin ver la armonización de la guitarra al fondo Solo tienes esta vida, no hay más No hay más Muy, 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 muy bueno Es lo que tengo que decir Yo este video no lo había visto Bueno, voy a hacer aquí Porque es que el tiempo no me da Yo ahorita estoy en este momento Haciendo otras cosas en la casa Y saqué tempito para hacer este análisis Entonces no es que cuente con mucho tiempo Para hacer muchas cosas Yo esto lo tenía que hacer hace mucho rato Este análisis de Adventus Creo que el día que salió este sencillo Hombre, la canción es muy buena Por algo fue que eligieron esta canción Este single como videoclip Es una letra vivencial Y es una letra que particularmente Cualquier persona se identifica Este tema para mí Dentro de lo mío Tiene muchísima más vitalidad Que los últimos discos de Warcraft Sobre todo la basura esa de De la soledad Yo no sé qué mierdas Que evidentemente a mi canal A ese video le han dado Cuando hablé mal de ese disco Le han dado como 45 dislikes al video Pues que se puede hacer El disco es una mierda Pues al César Lo que es del César Pero esta canción Wow Esta canción ofrece cosas Muy, muy positivas La onda de este disco Bueno, la onda de esta canción Es como un poquito lejana o cercana a tú mismo O sea, no es decir que es la misma canción Porque la estructura es diferente Pero la onda positiva Alegre, optimista O sea, es muy por esa Por ese sentido O sea Habría que escucharla nuevamente Para analizar la letra Pero Pero de entrada me tocó Me tocó O sea Víctor García es un cantante Que cuando Generalmente se lo propone La rompe Pero eso sería muy bueno analizarlo Cuando salga Morir y Renacer Porque Hay cosas que estoy acumulando del disco Y que vale la pena hablar Espero que les haya gustado Esta Reacción con mis impresiones Chao Suerte